Esta tarde de la ganadería Campo Nuevo de señor Rafael Puga Castro aquí en el coso taurino de Santa María Magdalena de Ravira el quinto ejemplar va para los toreros cómicos para gozar y reír hasta no más a todos los visitantes, a todos los que están en las tribunas que han venido de diferentes lugares para el encanto guaralino de Pirca Producciones con tu amigo Rubén Castillo Laera aquí está la ejemplar número 5 de la ganadería Campo Nuevo esto va para los toreros cómicos está Kiko y está el gigante Chavo del Ocho ahora pues Chavo, Chavo de lo que se salvó Chavo ahí va Kiko sal pues mirenle ustedes al gigante de Chavo ahí está el ejemplar número 5 de esta tarde aquí para todos los visitantes vamos Chavo Chavo ¡ vamos a Kiko! eso Kiko está mejor que los toreros profesionales y le quitó la capa Kiko le falta pierna para correr a su burladero ay 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 la ejemplar número 5 ahí está la ravireña la ravireña número 5 aquí en el coso taurino Santa María Magdalena vamos este torito es esta vaquita para Chavo del Ocho uy le quitó la capa al gigante enano de Chavo del Ocho bueno los dos están sin capas Kiko y Chavo sin capas ahora mira la ravireña mira el espectáculo lo que hace en el centro del campo risa del público risa del público a gozarnos a morirse de risa con este quinto ejemplar aquí en ravira eso vamos Kiko ¿dónde está Chavo del Ocho? ¿dónde está Chavo del Ocho? no puede correr Chavo del Ocho estamos coronando la tarde de hoy 22 de abril en este coso taurino de ravira con la quinta ejemplar de la ganadería Campo Nuevo del señor Rafael Puga Castro transmisión en vivo y en directo que hace tu amigo Rubén Castillo Ladera para el encanto guaraldino de Pirca Producciones ahí va ¡Uy! ¡Esto! ahora pues patita ¿para qué te quise? ¡Corre! la ravireña número 5 es una vaca de 380 kilos quinto ejemplar aquí en el coso taurino de Santa María Magdalena ravira coronando la tarde un buen espectáculo en donde todos los espectadores han sido ganadores con este lindo espectáculo a los acordes de la banda Unión Coteña de Guaral la vaca negra negrita de 380 kilos ahí está y ¡Uy! Kiko se lanzó por encima de la vaca negra ¿ah? vamos a ver en la repetición el encanto guaraldino el encanto de tu pueblo con tu amigo Rubén Castillo Ladera 6 a 7 y 30 de la noche de lunes a viernes a través de las redes sociales a través de las redes sociales el Facebook de Rubén Castillo Ladera Kiko y el chavo del ocho el enano gordito que pesa casi igual que el toro de 500 kilos vamos vamos Kiko ay, ay, ay ¿qué harán ahora? la payasada que ven miren, miren ustedes ¡eso! ay, ay, ay ¡oye! ¿ah? para reírse matarse de risa con estos números fabulosos de estos pequeños del ruedo chavo del ocho y Kiko en Ravira está la banda Unión Coteña de Guaral de Luis Muñoz Santos ¡uy, uy, uy! ahora le toca a Kiko la muleta todo un profesional vamos a ver ¡oh, uy! no, no, no no, no Ahí va la negra Otro Otro derechazo Otro con la muleta Kiko A la negra ravireña Número 5 Palmas del público La negrita ravireña Haciendo buena faena La muleta de Kiko El derechazo Con un profesional Ahí va La agarró del cañi Del rabo Kiko que tal profesionalismo Para dominar a la negra De 380 kilos Mira lo tiene Le está talqueando las espaldas Que tal espectáculo Está jugando carnavales Muy bien ¿Qué hace Kiko? Miren ustedes señor Se montó Kiko Ahora wey Ahora wey Se ha vuelto Montavaca Montavaca el Kiko Aquí en ravira Miren ustedes señores Para el Perú y el mundo A través del encanto Guaralino De Pirga Producciones Con tu amigo Rubén Castillo Ladera Eso Kiko Dominando Al ejemplar Y se sentó La Palma de todo el público Yo les dije A gozar Para reír De mucha alegría Con este espectáculo Que brinda aquí En Gozo Taurito Santa María Magdalena De ravira Los cómicos toreros Y La ejemplar De la ganadería Campo Nuevo Del señor Rafael Pugacán Ahí está Ahora wey Ahora wey Miren ustedes ¡Gracias! Bien Chico Qué calidad Qué calidad Qué La poderosa Orión Coteña Un abrazo cordial A la gente A la carina Llegamos a la fiesta de la presentidad en el Bajar, lo vimos, en el medio sobre. Ahí está Kiko. Voy a ponerle su sombrero y colgarle su tonelada. Ofreciendo su espectáculo aparte. Ahí está. Miren ustedes. Le ha puesto el sombrero a la negra ravireña. ¡Cállate la palma! ¡Este es buen trabajo! ¿Quieren trabajo, chicos, de verdad? ¿Todo? Dentro. ¿Tenéis trabajo? Ahora van a la autos, tenéis una. Ahora, a ver. Y son maravillosos que presenta el popular Kiko peruano. A nuestras hermanas ravireños que viven en los diferentes partes del mundo. Bienvenidos a casa, chicos, chicas profesionales. Ahí está Kiko y la negra ravireña. Y la emoción vienen a esta fiesta. Están en casa, chicos. Le está cierran la... Están en el mundo porque están en casa. Ese olor nuestro a nuestra tierra, a nuestro Perú, a nuestro ravireño. Están en casa, chicos. Están en casa, chicos. ¡Gracias! ¡Aplávanos! 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 ¿Para las piratuitas? ¿Por qué no nos venía mal en los temas? ¡Piratuita! ¿No era para las piratuitas? ¿Por qué me vas a decir piratuitas? ¡Aplávanos! 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 ¡Brillante! ¡Brillante! ¡Brillante vayas! ¡Ahora sí! ¡Tiralazo! Operación tiralazo Terminó su faena de la Negra Ravireña Aquí en el Cozo Taurino Santa María Magdalena de Ravira Agradeciendo a toda la concurrencia Por su asistencia a este moderno Cozo Taurino Más de 3.000 personas se dieron cita el día de hoy A las instalaciones de este Cozo Taurino de Ravira Ahí está Kiko Kiko Y la Negra Ravireña Eso, ole Ole Bueno, le agarró de la cola y del cacho Kiko Un agarró de la cola y del cuello A la Negra Ravireña Por favor, venenoso que me estoy escuchando Miren usted Le dominó Una transmisión en vivo y en directo que le hace Taurino Ravireña Que te lleva la vera Ay, ay, ay Uy Ahora sí para culminar con una marcha Ya se van abandonando las instalaciones del moderno Cozo Taurino Santa María Magdalena Hoy, lunes 22 de julio 2019 Para las mayordomas, señora Celestina Minaya Y para Magdalena Evaristo, Magdalena del Valle Nuestro reconocimiento y nuestras felicitaciones por haber pasado la mayordoma Uy Y cayó la Negra Ravireña Cansada, agotada Se cayó a la arena del Cozo Taurino Ah, ahí está Decíamos un agradecimiento a todos los visitantes Que se dieron cita hoy lunes 22 de julio Al Cozo Taurino Santa María Magdalena de Ravireña Ya se están abandonando las instalaciones A todo el público en forma ordenada Para luego asistir en la noche al espectáculo folclórico En la plaza principal Que está en el colegio De la institución educativa de Ravira Muy bien, entonces Mira lo que hace la payasada Durmiendo abrazado Con la Negra Ravireña El Kiko Mírales pues aquí con lo que hace ¿Ah? Ahí está ¿Ah? Jejejeje Bueno, cansada la Negra Ravireña ya Se para ¿Ah? Ahora sí Están acusados Los niños Los niños Son preciosos Son preciosos Ya, ahora sí Con esto terminamos La transmisión en vivo y en directo Para todo el mundo El Encanto Guaraldino de Pirca Producciones Con tu amigo Rubén Castillo Ladera Le dice Gracias Hasta aquí llegamos Y de aquí nos dirigimos Al espectáculo folclórico En la noche Gracias Perú El Encanto Guaraldino de Pirca Producciones 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 La transmisión en vivo y en directo